Es necesario controlar el déficit para que puedan bajar los tipos de interés. Es la opinión que ha manifestado el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, en el evento Vigo Global Summit, donde ha asegurado que con déficit público superiores al 3%, la política monetaria pocas veces resulta efectiva. Lo ideal sería tener una situación de tipo de interés en más en los entornos del 2,5-3, si cumpliéramos el objetivo de inflación del 2, pero no siendo así, necesariamente tendremos que acostumbrarnos a tipos de interés más elevados por un buen tiempo. En el encuentro organizado en la ciudad gallega por Zona Franca en su 75 aniversario, Escotet se ha mostrado tranquilo respecto a la situación de la banca española, porque en su opinión no pueden producirse quiebras como las que ha habido en Estados Unidos. La banca española es típicamente banca minorista, tenemos una atomización de nuestros depósitos elevada, tenemos niveles de liquidez holgadísimos, es decir, yo creo que en estos años se han hecho claramente los deberes, yo no encuentro ninguna preocupación en la actualidad con el sistema bancario español. De cara a las elecciones del próximo 23 de julio, el presidente de Abanca pediría al futuro gobierno una lista de reformas estructurales muy larga para alcanzar la estabilidad macroeconómica y en lo que respecta al Banco Gallego, ha avanzado que su salida a bolsa está en la hoja de ruta en el momento en el que el mercado brinde la oportunidad.